En España ha ocurrido algo realmente... Vamos a seguir en España, allí una lamentable escena se vivió... En Filipinas, 25 muertos y 6... Estados Unidos ha sido escenario de una nueva masacre. Al menos 20 personas, entre ellas 4 niños, fueron asesinadas en un tiroteo en un centro comercial. Una masacre ocurrida en un centro comercial de Texas conmovió a todo el mundo. Hasta aquí las noticias siguen informándose en Panamericana.p Se queda ahora con el programa de los Panamericanos Lima 2019. Chao. Chao.